El Viernes por la Tarde Me subo en la autobús, que lleno, que lleno va El operador me está cobrando de más Ya no digo nada, lo que quiero es llegar Encuentro a mi mujer con ganas de pelear Oye, entiéndeme, no estoy de buen humor Me salgo a la calle, no hay con quien hablar Miro a todas partes y no sé qué buscar Tal vez necesite un toque mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Miro a todas partes y no sé qué buscar Yo busco el pretexto, tú mi compañía Miro a todas partes y no sé qué buscar Deja que el tiempo no lleve Deja que el mundo solo ruede Deja que el mundo solo ruede Miro a todas partes y no sé qué buscar Miro a todas partes y no sé qué buscar Miro a todas partes y no sé qué buscar Miro a todas partes y no sé qué buscar Si nos vemos solos, allá por la esquina, cierra un ojo y vamos por el tequila. Si te sientes sola, como yo conmigo, buscaremos juntos algún cambio. Deja que el tiempo no nieve, deja que el mundo solo ruegue. Deja que el tiempo no nieve, deja que el mundo solo ruegue.